Oh, pero yo soy yo de nuevo, Loma el patrón, esta canción se la dedico a todos los hombres, que la mujer un día se le fue, y ella pensaba que era todo en su vida, pero lo que ella no sabe es que hay más mujer en esta vida. Yo creí en tus palabras, en tus besos, para mí no habría nada más que tú. Pero veo que tú jugabas con mi vida, y por mi pecado a Dios me lo pedí, antes de él estaba ya comprometida, con el hombre que ha elegido para ti. Si se me dijo, fue esta la sombra que me ayudaba, a romper con mi silencio y mi soledad. No tendría quererte, no puedo negarlo, sin saber que eso me hacía tanto mal, y por eso fue decidido romperlo, supirá que no será un mejor final. Vete, de veras yo no voy a detenerte, tú ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que se perdida, no quiero ser el tonto que antes fui, vete y aléjate de mí. Con Lomo, el patrón, el canta bueno. Saluda ya a mi gente, de Lola, que mala, nuestra serie, esa joven, San José de las Matas. Vaya mamita, si tú, fuiste la sombra que me ayudaba, a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal, y por eso fue decidido romperlo, sufrí pero será un mejor final. Vete, de veras yo no voy a detenerte, Vete, yo ya nací así con mi mala suerte, conmigo no serás nunca feliz. Vete, yo no sé convivir con la mentira, no quiero una ilusión que se ha perdido, prefiero ser el tonto que antes fui, vete y aléjate de mí. ¡Vamos! ¡Pero que soy el lodo! ¡Vamos, patrón! ¡Siguera con las redes! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! Gracias por ver el video.